Sí, 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 lo sé, lo sé, lo sé Volvemos en este canal con Among Us Sé que me lo estáis pidiendo todo el mundo y aquí estoy yo para traeroslo En el día de hoy os voy a tener un vídeo ultra mega top Un vídeo de que puede salir algo muy top y muy gracioso Y nada, tercer vídeo de Among Us, espero que os mole En el día de hoy os voy a enseñar mi mayor tradición al pequeño guacho Y nada, espero que os mole Gracias por el apoyo que estáis dando a estos vídeos Y vamos con este pedazo de vídeo que no tiene nada de desperdicio Soltad un like si queréis, aunque sea un poquito, a guacho y guacha Si no sabéis lo que es, lo veréis ahora Gracias por estar aquí un día más y vamos con el vídeo A mí niña me huela a culo porque me ha seguido en electricidad Estás en contra mía, estás en contra mía en todas las partidas ¿Yo qué hago? ¿No hablar? Le podría haber matado a un amigo Voy a hablar con Robles Robles guacho, podemos ponernos juntos en electricidad en una esquina El asesino es muy malo y muy pendejo Y cuando nos vea juntos nos va a matar y le vamos a pillar ¿Vale? Bueno chica, más, que real, que no queda de nada Venga Robles Robles, ¿dónde estás? Ah, sí fueron, pero lo maté Sí, pero nadie más Vale, a ver cómo queda este, ven ¿Sabes? Mira Porque dije, vale, sabe que voy a ir a la cámara y por eso ha ido hacia la izquierda Es que sabía, sabía No, no, no Pero es que no encontraba a nadie y empecé a matar Porque soy totalmente retrasado Guacho Perfecto Haceo Gigi, haceo Gigi Tarifa, tarifa, tarifa Cuando hagas eso siempre pegate arriba de la pared del todo Así quedamos al mismo nivel Pero una cosa, ¿cómo hacemos lo del nombre, tío? Es que la T es... No importa lo del nombre, no importa lo del nombre Quédate así Pero vale, vale, ¿la ves bien la T o no? Te podría haber puesto mi mismo nombre, tipo Robles Claro, vamos a ponernos otro nombre Vamos a ponernos guachos Dale, dale Yo soy guacho y tú guacha Vale, yo soy guacha ¿Guacha quién es? Yo ¿Guacho y guacha? Ay, guacho y guacha, qué poquito ha faltado Vale, voy a ir con Robles, ¿vale? Yo voy con guacho, me ha ganado la confianza Ya está Yo voy con guacho Venga, vamos guacho Buah, Robles, cómo me jode tener que hacer esto, tío Nada, me voy a ganar confianza a Robles en esta ronda, eh Vale, la siguiente que venga uno al agua, eh Vale, viene Gima Están ahí Ahí está Baza Es que soy yo el asesino Es que soy yo el asesino Pero da igual, esta ronda van a hacer que me crean a muerte, ¿sabéis? Van a hacer que me crean a muerte Chavales, chavales, no he muerto Pero se ha muerto, OPE Hemos ido a cuatro de electricidad Y cuando he bajado para el almacén Y luego iba a ir hacia la administración Me he encontrado el cadáver de ESPE Justo en el almacén Arriba de gasolinera Y de gasolina Baza, ¿sabes que creo que eres tú? Porque ESPE ha salido justo de la cámara Y justo ha reportado Tranquilo, chicos Esto es caso para guacho y guacha Yo creo que ha sido algo así Os acabo de decir Éramos contra la electricidad Yo he ido para abajo He ido a ir a la administración Y me he encontrado el cadáver de justo en medio A ver, yo quiero decir una cosa Y es que guacho y guacha Tienen controlado electricidad En electricidad había como cinco personas Porque de repente al final Han empezado a venir rapidito Así que más de uno Como Nia Puede ir a esconderse Porque Nia huele a culo No, pero escúchame Esa que me han dedicado Cuidado, eh Escúchame, escúchame La he visto en la electricidad Nia, te voy a matar de por vida Entiéndelo En las cámaras Haciendo los cables Justo ha salido Del rato de las cámaras Y ha reportado Baza A mí háblame de guacha, eh No de tarifa Yo tengo una pregunta Tengo una pregunta No, no, 100% Si Baza muere Muere Nia luego Eso es 100% Por el simple hecho de que En electricidad había mucha gente Y han dicho el nombre Baza Y ha colado Entonces Quien lo haya dicho va a caer Eso que lo sepáis Nia 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 Si no es Vale, la de mí se frían A mí me da igual el oxígeno No, ¿dónde está? Guacha ¿Dónde está guacho? Guacho ¿Dónde está guacho? Guacho 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 ¿Dónde está? Hay que buscar a mi hermano guacho Ahí está Ahí está Ahí está Que loro Hay que matar a uno Y ir con guacho ¿Guacho? ¡No! ¡Guacho! ¿Aquí? ¡Buah! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Ahí estamos ¡Buah! La camuflada La camuflada Chicos Vale Vale, acabo de encontrar El cuerpo de queroro Nada más salir de la distancia Hacia abajo ¿Míster queroro o queroro solo? ¡Míster queroro! Tengo una pregunta para Guacha Guacha Y estás callada Y quería yo una explicación Estoy callada Porque estaba con vosotros Ahora mismo Pues ahí está mi voto Que yo no soy Guacho y Guacha Solo están en electricidad Tocando cabrón Sí, sí Yo voto a Guacha Porque el comportamiento Ha sido muy malo Gemma, si me votas Sabes que te vamos a votar todos Porque llevo dos partidas Perdiendo el tiempo Con Guacho arriba, ¿no? Eso es verdad Él Les he visto Por favor, chicos Se perdió mi voto Pero me estáis tocando Guacho, Gref, por favor Hola Sinceramente Para que Guacha juegue Así lo echaría Mira cómo se asusta Mira cómo se asusta Cuando yo me vota Por favor Gemma, me está diciendo Que soy yo En serio Que no he hecho nada Se le ha dicho Que tienes un comportamiento raro Claro, porque estoy con Guacho No es Guacha Pero si no estaba Guacho Estabas tú solo No, no Nos fusionamos, Gemma No, no Por favor Gemma, al carrer Por favor Que ha encontrado el cadáver Ya no ha ido a la izquierda Un año Sí, yo he ido a la izquierda O blanco El cuerpo ha dicho Que estaba a la derecha O sea, yo no Eh, Guacha no es Guacho no es Gracias, Nia Oye Gemma, si encuentras otro cadáver Bueno, me da igual No voy a hacer las misiones ahora No me da la gana yo, Betty Tanta tontería, tío Pues no me da la gana Guacho, ven conmigo No es ni Guacho Ni Guacha Ni Guacho Ni Guacha Lo, lo, lo Vale, esta partida es muy jodida Como la estoy jugando, eh Pero muy jodida O sea, eso tenéis que entenderlo Están todos ahí en las cámaras, tío ¿Dónde está Guacho? Nada, bro Eh, es muy jodida esta partida, eh, chicos Muy jodida esta partida Van a terminar ya, tío Es muy jodida Es muy jodida Lo voy a hacer por última vez Porque es cuando me toque impostor Tal y bajo que voy a hacer esto Hijo de puta ¿A quién le queda una misión? Eh, chicos A mí no me queda ninguna Chicos ¿Dónde estaba Guacho? No voy a responder a esa pregunta tan retrasada Yo he estado... Por favor No, cállate un momento, Gemma Jamate No Gemma, cállate un momento, eh Jamate Hay una persona caída Donde estaba Guacho a matarlo Porque sabe que estamos ahí los dos todo el rato Porque a mí yo me he dicho que haga pruebas He llegado, Guacho estaba muerto En la misma esquina Gemma, mi voto va para ti Porque me hueles a culo Y me has votado antes por la cara Es Gemma Porque yo ya sé quién es el que estaba en las cámaras Que me ha visto en cámaras Yo estaba en cámaras Yo estaba en cámaras Y no he visto nada En todas formas, yo también votaría a Gemma Gemma, el puto carré por empezar, tío No, Gemma Pero chavales, una cosa ¿Por qué os he dado la polla la vida de Guacho? Me estáis jodiendo Mi partido ha sido jugar con él y no Paso Nada, tío Voy a matar como un hijo de puta O sea, voy a matar como un capullo Eso es lo único que voy a hacer Matar como un capullo Matar como un capullo Van a ganar Van a ganar Van a ganar Pero Tarifa Va a matar como un hijo de perra Porque soy un hijo de perra La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Me molaría poder hacer algo ¿Sabes? Pues no, ¿ser 사람? ¿Cómo que Tarifa? Si estaba intentando entrar En electricidad Y terminar mi prueba Y me han cerrado la puerta a la cara What the fuck ¿Cómo has matado a tu propio amigo, Tarifa? A ver, o sea No, espera un momento Yo ve Yo ve, yo ve Porque yo soy yo Yo ve Yo he pensado Lo habrá matado él Y lo ha reportado Y como está diciendo todo el rato Que va con él No le vamos a culpar Pero escúchame Escúchame, yo ve Yo ve, escucha Yo quiero decir una cosa Yo ve, muy rápida Soy yo el retrasado Que le faltan las pruebas Grefg ha visto como está de coña Grefg sabe cuando juego en serio Y cuando no No, voy a ser yo Y estaba en la puerta de electricidad Para hacer una prueba Y me la han cerrado No sé si saben Porque ahí está bien probado ¿Por qué? Pero no he podido entrar Y que maten a Gemma Me toca la polla Porque vais a pensar ahora Que soy yo O sea, que ese es muy listo Eh, simplemente Pero me gustaría saber A quién pollas le falta la tarea Porque me ponen ¡No, Grefg, yo, yo! Tengo una en electricidad Y tengo que tener rector Arriba a la izquierda, bro No, pero yo ve la cosa No, espera, espera Que esto parece Que parecemos tontos Tú, ¿dónde estabas? Yo ve, ¿dónde está el cuerpo? Habla un poquito Porque tú has dicho que soy yo Y nadie te ha dicho nada En cámaras Y yo estaba con niegref En cafetería Y a Aro también lo he visto llegar Y lo único que no había visto Era a ti Bueno, eh, haced lo que queráis Yo voy a intentar hacer las pruebas En la parte de abajo Si me matan Porque la veo muy pendiente De las cámaras Exacto, exacto A ver, también puede ser Aro También puede ser Aro, eh ¿Dónde estaba el cadáver? ¿Dónde estaba el cadáver? Cámaras ¿Para qué voy a ir yo a cámaras? ¿Qué tengo que hacer yo las pruebas? Yo ve ¿Por qué no las he hecho? A ver, la chica Pero no, Grefg, que yo estaba Abajo de electricidad Ah, tío, que me han cerrado la puerta Nada, chicos Echadme si queréis Echadme Pero es que os van a reventar la cabeza Va a ser muy lamentable 30 segundos de partida Quedan Eso sí Si quedan dos asesinos Me voy a rayar bastante Eso es imposible, Grefg Eso tiene que ser imposible Si no habría que echar a uno, ya Soy fiel al Que no le he podido dar tiempo A matar y irse Qué rayada más rara No entiendo quién le puede quedar la tarea, tío Que le quede la tarea A mí me huele a culo Me huele muy a culo, tío Está tres jardeándola, tío Por la puta tarea Yo voy a electricidad Donde tengo mi tarea Es que no me lo puedo meter ¿Quién era? ¿Quién era? Era Cariza ¿Quién? No, 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 no Chavales, me ha faltado Un poquito de espacio Para hacerme la partida Guacho Me salgo ya, ¿vale? Guacho, por favor No, háblame, por favor ¿Qué? Guacho, por favor Yo suponía que podías llegar a ser vos Guacho, ¿dónde estás? ¿No? ¿Dónde estás? ¿Cómo? No, tú has ido a la partida Guacho No, aquí Guacho, perdón Perdón, hermano Yo suponía que podías ser vos Literal Me he visto obligado, guacho Acabo de hacer la tarea Y después dije No, lo podría haber no hecho Y que la ganes Pero no, no salió Joder, estabas conmigo hasta cuando era malo, tío Tú sí que eres un guacho Es que yo estaba a punto de decir Bro, mata al que está al lado Seguro que guacho se calla Y cuando te he matado Apareció uno abajo Y no me ha visto, bro Perdón, hermano Te quiero, guacho Que sepas que el dúo guacho y guacha Va a aguantar de por vida Te pido perdón, pero te quiero ¡Guacho! ¿Dónde estás, guacho? Si eres tú, no se lo dirá a nadie Guacho Guacho Se lo quería sacar, guacho Me han quitado, guacho Me han quitado, guacho No, guacho no Me ha matado Me ha matado Mira como lo sabía, eh Como no se le ha dicho Espetos y guacho Pero guacho es mi hermano No pasa nada, chavales Guacho y guacho van a salir ahora Boludo, boludo Quería que me sigas Para matar a alguien en tu casa Es que me faltaba una misión solo Charos, yo te he visto Y digo, me va a matar guacho Y luego no me mata Y digo, vas a ver lo que ahora No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete!